El comunicado ya circula en redes sociales, después de que el actor Toño Maury de 55 años Reveló al programa Despierta América que tanto él como su familia habían dado positivo el coronavirus Lamentablemente, el día de ayer, los conductores del chismorreo informaron que el actor entró a terapia intensiva Toño Maury y familia, lamentablemente, todos infectados de COVID-19 Pero lo peor de todo es que Toño está internado en terapia intensiva porque no podía respirar Entonces, lo hospitalizaron porque lamentablemente sí está delicado Comentaron Gaby Ramírez, Fabián Lavalle, Marta Susana y Esteban Macías Respecto al estado de salud de Toño Maury Ante esto, la preocupación de sus seres queridos y fans se manifestó Por lo que en las redes sociales de Toño emitió un comunicado para informar su estado de salud De antemano, Maury agradeció a las personas que se preocuparon por su salud y la de su familia Que por fortuna va mejorando Hola, muchas gracias a todos por preocuparse por mi salud y la de mi familia Gracias a Dios estamos bien Mejorando cada día Se lee en el primer párrafo Finalmente, el actor confirmó que él sí tuvo que ir al hospital Sin embargo, dentro de muy poco ya estará en su casa Yo tuve que ir al hospital y dentro de poco ya estaré en casa Gracias a todo el equipo médico y de sanidad Que son héroes sin capa y merecen todo nuestro respeto Sigamos pidiendo por ellos y por el fin de esta pandemia Gracias por sus oraciones Con el cariño de siempre Toño Maury Destacó Aunado a ello, su hijo reveló que su papá Efectivamente estuvo en terapia intensiva Pero que por fortuna Ahorita ya se encuentra en un cuarto Donde está mucho mejor mejorando cada día ¡Suscríbete al canal!